No creen que era el fondo de África, creen que era el fondo de África, en América, a través de la voz mediatizada del predicador. Esa voz dice, ¿cómo explicar de otra manera? Y por eso invita, ¿cómo explicar el mundo de la naturaleza? Esa voz dice, ¿cómo explicar el mundo de la naturaleza? Lo mezclan de una manera inexplicable. Ahora, ¿qué es grande que sale? ¿Qué diablo no es necesariamente? La respuesta. Hacemos buenas preguntas, pero no contestamos con malas respuestas. El diablo es un mito envejecido, y es un mito molesto para ti. Si no hubiera diablo, el hijo culpable sería el hombre, criatura de Dios. Introduciendo así el mal, y que Dios asiste a su sufrimiento. La situación de la droga, y nos ha advertido del peligro, debe dejarles absolutamente libres de consumir las drogas, si así lo escogen, y los mirará a sufrir sin interventes, para no ser un padre abuso. La explicación pasa mal, es decir, dice que el padre tiene a la vez, una volcada, y en la potencia. Y el deseducado, que se dice que se trata de escamotaje, de hacer desaparecer el estatal, un remitado. Y se dice, ¿qué diablo? 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Creen que en el fondo de África, creen que en el fondo de África, en América, a través de la voz mediatizada del predicador.